El concepto del pensamiento de la fuga comienza a aparecer cuando sientes que estás privado de la fuga. Yo tengo pacientes mejor de edad, yo tengo pacientes psiquiátricos, a mí no está ahora y yo tengo que ir aceptando, no. El maltrato era siempre imperante, había maltrato de todo tipo. Lo interceptaron, tanto así que la... Una vez que el cantante Chino Miranda fue trasladado a una nueva clínica de rehabilitación por supuestamente vivir en precarias condiciones, trascendió a que agarraron a psiquiatras con supuestos títulos en el centro Tía Panchita a casi 48 horas después de que el Ministerio Público llevara a cabo un allanamiento en el lugar. Nos humillaba a nosotros queriéndonos decir de que... Tarek William Saab, fiscal general, reiteró las situaciones de las autoridades asegurando que han estado apegadas a la justicia y al interés de preservar la vida e integridad física de Jesús Miranda. El funcionario dio a conocer que Leonel Sotillo y Victorio Domínguez trabajaban como psiquiatras en el centro de salud, pese a no estar facultados para ello. Además, José Chacón y Daniel Moreno se hacían pasar por auxiliares de enfermería sin tener los estudios necesarios para ejercer esa profesión. Podían pasar tres semanas, un mes y ni siquiera te pasaban la consulta. A través de su cuenta oficial de Twitter, el funcionario comentó. Posterior a la práctica de la inspección higiénico-sanitaria en la Casa de Reposo Tía Panchita, ordenada por el Ministerio Público, se logró la aprehensión de los falsos psiquiatras Sotillo Leonel, Domínguez Victorio, junto a Chacón José y Moreno Danies. Es importante mencionar que durante toda esta situación en Tía Panchita se encontró una camisa de fuerza artesanal, cuerdas para atar y medicamentos ya vencidos, que se presumen eran suministrados a los pacientes recluidos en este centro, como es el caso del cantante Chino Miranda, cuya madre señala a la novia de su hijo por sus consumos a diferentes sustancias. Todos tienen un curso de auxiliar de enfermería cuya duración es de tres meses. Sin lugar a dudas, el caso de Chino Miranda ha generado consternación en el mundo del entretenimiento, desde que su salud se vio deteriorada por cuenta de la enfermedad mundial tras haber dado positivo. El exintegrante del dúo venezolano Chino y Nacho ha estado en el ojo público, además de sus consumos, por lo que su madre recientemente habló y se le vio bastante mal, ya que ella desconocía supuestamente el paradero de Chino. Poco profesionalismo de algunos enfermeros que estaban en clínica, no sabían ni siquiera hacer una inyección. Según indicó la mujer, a ella nunca se le informó del traslado, así como tampoco le preguntaron sobre el cambio de clínica que le harían al artista venezolano. A través de una entrevista con el periodista venezolano, Luis Olavarrieta, al Cira, madre del artista, señaló que ella tomó la decisión de internarlo después de la encefalitis que tuvo el cantante por las secuelas de la enfermedad mundial. Amarraban a los pacientes, los pacientes tenían necesidades de ir al baño y no se los permitían. Recientemente el Ministerio Público de Venezuela emitió un comunicado en el cual indicaba que su traslado se debió a un comportamiento bastante fuerte por parte del personal que lo cuidaba en el centro Tía Panchita. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.